Música Bien mis amados, vamos al Salmo 23 Salmo capítulo 23 Espero que todos hayamos traído nuestras Biblias Amén, gloria a Dios Y vamos a leer a una sola voz este Salmo Hermoso, ¿cuántos hermanos saben el Salmo 23? ¿Cuántos? A ver Amén, la mayoría no sabemos el Salmo 23 Este Salmo ha sido llamado la joya de los Salmos El predicador Spurgeon decía que esta era la joya de los Salmos Y también como nos aprendemos el Salmo 23 También nos sabemos el 91 Bueno y Salmos que nos llaman mucho la atención Los aprendemos Pero es necesario Que no solamente los aprendamos de memoria Para recitarlos Jehová es mi pastor y nada me faltará Y el lugar es de los pasos No, sino que Miremos Cada partecita del Salmo Cada vez que usted lea la palabra Usted deténgase un poco A mirar Señor ¿Qué es lo que me estás hablando? A través de cada párrafo A través de cada versículo Señor Porque esta palabra es para mí Bueno resulta que Un día estaba el salmista David Estaba tan inspirado Y estaba tan agradecido Por la protección de Dios Y él desde su experiencia de pastor Porque él cuando era adolescente Su trabajo fue pastorear las ovejas de su padre Y en alguna ocasión Cuando se presentó allá Donde estaba el ejército Listo en campo En línea de batalla Para ir a En línea de batalla Contra los filisteos Entonces él pregunta ¿Y este hombre Por qué insulta así al ejército Del Dios De los ejércitos? Le dijeron quién era Y entonces él dijo Yo voy a ir Y voy a pelear con él Cuando lo llamaron Donde el rey El rey le dijo Tú eres un muchacho muy tierno Tú no puedes Necesitas ser más fuerte Yo te veo muy débil ¿Y cómo vas a enfrentar ese gigante? Tú no puedes Él le dijo Mira mi rey Cuando yo pastoreaba las ovejas de mi padre Y venía si fuera un oso o un león A robar uno de mis corderos Entonces yo me iba Le quitaba el cordero Y cogía al león o al oso Por la quejada Y lo mataba Tu siervo fuera oso Fuera león Lo mataba David sabía muy bien Lo que era este oficio De ser pastor De cuidar ovejas Un oficio tan tierno Que el Señor se llama Nuestro pastor Alguna vez Jesús dijo Que vio a las multitudes dispersas Y sintió mucha compasión con ellas Porque las veía dispersas Como ovejas que no tienen pastor El pastor De pronto nosotros decimos Ahora bueno Y ahora donde hay pastores Que tengan un grupo de ovejas Que tengan un rebaño Ya casi no se ve Sobre todo En las que vivimos en ciudades Y esto Pero Cuando nosotros nos detenemos A mirar este salmo Yo me detuve a mirar este salmo Y a mirar La vida de las ovejas Y la vida del pastor Yo dije que salmo más hermoso Con razón Que es una joya El salmista Desde su experiencia Como pastor Él puede reconocer a Dios Como su pastor Y entonces Él se inspira En toda Lo que él hacía Como pastor Su ternura Su cariño Su entrega Por las ovejas Y él dice definitivamente Así es Dios con nosotros Yo soy su oveja Él es mi pastor Y me siento muy bien cuidado Me siento muy bien pastoreado Decía el salmista Porque él sabía Que el pastor Debía ser un protector Y él eso veía En Dios Que era su protector Que era su proveedor El pastor debe ser el sustentador Del rebaño Debe brindarles compañía Que las ovejas se sientan seguras Que no cualquiera va a venir Y las va a acabar Porque ellas tienen La compañía de su pastor Y tienen la confianza De que su pastor Va Ahí caminando con ellas Entonces esto es un pastor Quien da confianza Quien da amor incondicional La Biblia dice Como oveja fue llevado al matadero Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante De sus trasquiladores Enmudeció Y no abrió su boca Jesús mismo Se compara con un cordero Por su ternura Él primero Nos brindó Su Nos brindó Su cobertura También nos brindó Su protección Pero no solamente contentos Con que él nos brindara Cobertura Protección Sustento Entonces no quedamos contentos Con eso Y dice la Biblia Que nosotros mismos Le llevamos a la cruz del Calvario Y fue tanto el amor De Jesús por nosotros Que la Biblia dice Que no escatimó El ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se entregó A sí mismo por nosotros Así que agradecemos a Dios Por su inmensa bondad Por su amor incondicional Porque se entregó Por nosotros Él conoció También lo que era Vivir como oveja Por eso es que nos entiende Y nos comprende A nosotros Y nos ayuda Nos sustenta Nos cuida El buen pastor Conoce a sus ovejas San Juan Capítulo 10 Versículo 14 Habla de nuestro Buen pastor Que conoce A sus ovejas Yo soy el buen pastor Y conozco mis ovejas Y las mías Me conocen Amado No es solamente No debemos No debe bastarnos Solamente con que El pastor Nos conozca a nosotros Sino que nosotros También tenemos Que conocer al pastor Cuando nosotros Conocemos al pastor Entonces Él está interesado En brindarnos Toda la protección Toda la cobertura Toda la ayuda Todo cuanto nosotros Necesitemos Él lo hará Por nosotros Y el salmista Se inspira En todo este trabajo Hermoso Que él había tenido Ya que había conocido Tan de cerca Y tan personalmente El trabajo del pastor Y entonces Él empieza a decir A ver Resistemos todos El salmo 23 Jehová es mi pastor Y nada me faltará En lugares De delicados Pastos Me hará descansar Junto a aguas De reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Me guiará Por sendas De justicia Por amor De su nombre Aunque ande En valle De sombra De muerte No temeré Mal alguno Porque tú Estarás conmigo Tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento Aderezas Mesa Delante de mí En presencia De mis Angustiadores Unjes mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa Y en la casa De Jehová Moraré Por largos Días Amén Aleluya Cuando leo Este salmo Yo digo Cómo conocía De bien El salmista A su pastor Cómo estaba De 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 convencido De que Dios Jamás le faltaría Que Dios Jamás Se olvidaría De él Y es que Eso es lo que Dice la Biblia Que las ovejas Son conocidas Por el pastor Pero el pastor También conoce Sus ovejas Allá en San Juan Capítulo 10 Versículos 3 y 4 Él nos habla Que él Conoce Las ovejas Y a cada Una Las llama Por su nombre Mi amado hermano El Señor Te conoce Él Te conoce A ti tal Como eres Él conoce Dice la Biblia Tu sentarte Tu levantarte Tu acostarte Él conoce Todo de ti Él conoce Tus deseos Él conoce Tus fracasos Él conoce Tus victorias Él conoce Tus Tus aciertos Y tus desaciertos Él conoce Todo de ti Él sabe Cuál es Tu deseo Más pequeño Como él También sabe Cuál es Tu anhelo Más grande Si tú Quieres viajar Dios conoce Eso de ti Si tú Quieres Tener una Casa nueva Dios conoce Eso de ti Si tú Quieres Tener un Hijo Dios Te conoce Y va A cumplir Ese deseo De tu corazón Si tú Deseas Casarte Dios También Conoce Eso Él conoce Cuando a veces Queremos Apartarnos De sus Caminos Dios También Lo sabe Él conoce Todas Las cosas Y no Hay Nada Nada Que se Le escape De su Conocimiento San Juan Capítulo 10 Versículo 3 al 4 Dice Que él Conoce Sus Ovejas Pero Sus Ovejas También Le conocemos A él ¿Conoces tú A tu Pastor? No hay Otra Forma De conocerlo Si no A través De esta Palabra Santa No hay Otra Manera De que Sepas Quién Es Dios De que Sepas De sus Cuidados De que Sepas De sus Promesas Si no A través De la Palabra Vamos A ir A San Juan Capítulo 10 Vamos A leer Los Versos 3 Y 4 Y Dice Así Bueno Desde El 2 Mas El Que Entra Por La Puerta El Pastor De Las Ovejas Es A Este Abre El Portero Y Las Ovejas Oyen Su Voz Y A Sus Ovejas Llam Por Su Nombre Y Las Saca Cuando Nosotros Hemos Conocido La Voz Del Pastor Ningún Palabrero Nos Puede Apartar De Los Principios Que Nosotros Ya Hemos Conocido Ningún Charlatán Por Bonito Que Hable No Nos Podrá Apartar Porque Nosotros Hemos Conocido Al Pastor Hemos Conocido Su Voz Y Nosotros El Pastor Siempre 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 Cuando Está Con Su Rebaño Él Siempre Les Va Hablando Él Siempre Les Va Hablando Para Que La Oveja Se Sienta Segura Amados Dios Nos Mandó Aquí A la Deriva Él Nos Mandó Y Nos Dejó Su Palabra Tenemos que Estar Estudiando Su Palabra Leyendo Su Palabra Para Que Sepamos Que El Maestro Va Con Nosotros Paso a Paso Que Él No Se Ha Quedado Dormido Que Él No Se Quedó En Casa Que Él Va Caminando Con Nosotros Mis Amados Hermanos Y Cuando Nosotros Sabemos Esto Entonces Podemos Estar Seguros Que Ninguna Adversidad Que Ninguna Patraña Del Enemigo Puede Apartarnos Separarnos De Nuestro Amado Pastor La Biblia Dice Que Él Nos Amó Tanto Que Se Entregó Que Dio Su Vida Por Nosotros En San Juan Ahí En El Capítulo Que Estábamos San Juan El Capítulo 10 El Verso Los Versos 10 Y 15 Dice El Ladrón No Viene Sino Para Matar Hurtar Y Destruir Yo He Venido Para Que Tengan Vida Y Para Que La Tengan En Abundancia Así Como El Padre Me Conoce Y Yo Conozco Al Padre Y Pongo Mi Vida Por Las Ovejas Amados Eres Demasiado Demasiado Especial Para Tu Pastor Tanto Que Estuvo Dispuesto A Entregar Su Vida Por Ti Y Por Mí Y Estoy Segura Que Si Tú O Yo Hubiéramos Sido Las Únicas Personas Sobre La Tierra Por Mí O Por Ti Hubiera Venido De Igual Forma Nuestro Señor A morir Por Nuestros Pecados Bien Conociendo Quien Es El Pastor Ahora Vamos A Mirar Que Son Las Ovejas Yo Tengo Entendido Que Las Ovejas Son Unos Animales De De Un Tamaño Regular Cito Que Son Animales Muy Ágiles Que Son Animales Que Tienen Unas Fuertes Garrras Y Que Tienen Unos Tremendos Colmillos Por Eso Casi Nadie Se Atreve A Atacarlas Están De Acuerdo Conmigo Ah Mire No Están De Acuerdo Ustedes Como Que Conocen De Esto Verdad Bien Yo Lo que Sé De Las Ovejas Es Que Las Ovejas Son Animales Tan Indefensos Y A veces Tan Tontos Por Eso No Pueden Caminar Solas Un Rebaño No Puede Caminar Sola Un Rebaño Siempre Tiene Que Tener Un Pastor Que Camine Con Ellas La Biblia Dice Que El Pastor Va Delante Guiando Su Rebaño Las Ovejas No Tienen Un Sistema De Un Mecanismo De Defensa Digamos Que Viene A Atacarlas Un Lobo Y Ellas Sacan Sus Colmillos Y Se Enfrenta Con El Lobo No Ellas Antes Le hacen Be Be Antes Llamándolo Venga Que Aquí Estoy Solita Cómame Porque Son Muy Tonticas Las Ovejas No Tienen Unos Tremendos Colmillos Con Que Puedan Puedan Defenderse Ni Son Tan Ágiles Yo Pensaba Que Las Ovejas Eran Tan Ágiles Que Cuando Veían Que Venía Un Lobo Un Oso Ellas Corrían A Toda Velocidad Y En El Primer Árbol Que Encontraban Ellas Se Subían Y Se Encaramaban A Una Rama Pero No Es Así Ustedes Querían Eso No Yo Sé Que Tampoco Bien Y El Señor Nos Compara A Nosotros Con Ese Animalito Con La Oveja Porque Ella Cree Que Todos Son Sus Amigos Esta Es La Oveja Es Un Animalito Muy Tonto Por Eso Necesita Ser Pastoreadas Usted Nunca Ve Un Rebaño De Leones Siendo Pastoreados Por Un Pastor Ni Un Rebaño De Hienas Ni Un Rebaño De Cocodrilos Siendo Pastoreados No Pero Un Rebaño De Ovejas Usted Nunca Las Ve Solas Porque Siempre Necesitan De La Protección De La Compañía Del Pastor Entonces Todo Pastor Sobre Todo En Palestina Que era Donde Mayor Cantidad De Ovejas Habían Todo Pastor Llevaba Una Herramienta Como Estas Que Esto Era La Mara Y El Callado De Que Habla El Salmista El Pastor Siempre Iba Delante De Sus Ovejas Y Como Las Ovejas Son Medios Segatonas Las Ovejas No Pueden Ver Tres Metros Más Allá De Sus Narices Tres Cuatro Metros Es lo Más Que Pueden Ver Por eso El Pastor Siempre Les Está Hablando 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 El Pastor Siempre Está Recitando El Pastor Siempre Está Cantando El Pastor Necesita Que Ellas Lo Escuchen Que Está Ahí Amados No Nos Podemos Desviar De Nuestro Pastor Todo El Tiempo Debemos Escucharlo 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 Como Lo Va A Escuchar Solo A Través De La Palabra Y Si Usted Atiende A La Palabra Nadie Lo Va A Poder Desviar Y Como Las Ovejas Son Tan Segatonas Entonces Ellas Siguen Al Pastor Casi Que Por Fe Solo Escuchando Su Voz Aunque No Lo Vean Muy Claramente El Pastor Siempre Lleva Una Herramienta Con Estas Y El Pastor Siempre Va Caminando Y Siempre Va Golpeando Este Bastón Siempre Va Golpeando Este Callado Contra El Suelo De Tal Manera Que Las Ovejas Aunque No Lo Pueden Ver Si Lo Pueden Escuchar Y Entonces Esto A Ella Le Está Confianza A Ella Le Está Seguridad A Ella Les Da La Tranquilidad De Que Su Pastor Está Con Ellas Y Que No Importa Que Los Lobos Anden Rondando No Importa Que Los Lobos Anden Aullando El Pastor Está Con Ellas Porque Cuando Viene Un Lobo Entonces Este Este Bastón Se Convierte En Un Arma Y Con Esta Arma El Pastor Ataca Y Mata A Cualquier Intruso Que Quiera Venir A Atacar A Sus Ovejas Entonces Esto A Ellas Les Da Seguridad Amados Nosotros Somos Las Ovejas Del Redil De Dios No Lo Hemos Podido Ver Somos Cortos De Vista A Veces No Vemos Por Donde Viene El Diablo Con Sus Ataques Por Eso Necesitamos Atender Muy Bien A La Palabra Porque Aunque No Veamos A Nuestro Pastor Si Lo Escuchamos A Través De La Palabra Porque La Biblia Dice Que Nosotros Andamos Por Fe Nosotros No Andamos Por Vista Y Nosotros Sabemos Que Aunque Nunca Hemos Visto Nuestro Pastor Aunque Nunca Hemos Visto A Nuestro Señor Un Día Vamos A Estar Con Él En El Reino De Los Cielos Y Lo Vemos Vamos A Ver Cara A Cara Como Él Es Aleluya Gloria a Dios Gracias Señor Te Bendecimos Mi Dios Aleluya Entonces Esto Daba Mucha Seguridad A Las Ovejas Y A pesar De Que Ellas No Lo Vieran Ellas Sabían Que Él Iba Ahí El Pastor Estaba Muy Pendiente De Todo El Tiempo Estar Contando Sus Ovejas Y Si Le Faltaba Una Él Estaba Dispuesto A Dejar Las 99 En El Aprisco Que Era El Lugar Donde Se Cuidaban Las Ovejas Y A Ir Por Montes Por Collados Por Valles Hasta Buscar A La Oveja Que Se Había Perdido El Señor Allán San Lucas Dice Oh Qué Hombre De Ustedes Si Tiene Cien Ovejas Y Pierde Una De Ellas No Deja Las 99 En El Desierto Y Va Tras La Que Se Perdió Hasta Encontrarla Y Cuando La Reúna La Cuando La En 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 Sus Brazos Y Llegando A Casa Dice Gozaos Conmigo Porque He Encontrado La Oveja Que Se Había Perdido Mi Amado Hermano A veces Nos Tratamos De Salir Del Camino A veces Nos Desviamos Del Camino Pero Nuestro Buen Pastor Está Pendiente Él Está Dispuesto A Dejar Las 99 Allá En El Desierto O En El Aprisco Ir Tras La Que Se Perdió Ir Tras Esa Que Se Está Apartando Ir Tras Esa Que Se Está Descarriando Y Cuando Te Encuentra Él No Te Va A Coger A Los Garrotazos Y Te Va A Decir Oveja Desobediente ¿Por qué Huiste? ¿Por qué Te Fuiste? No Te Diste Cuenta Que El Enemigo Anda Rondando No Él Te Va En Los Brazos Dice La Biblia Que Él Sanó Las Heridas De La Oveja La Llevó En Sus Brazos Y Luego La Trajo Al Redil Para Que Estuviera En Compañía De Sus Otras De Las Otras Ovejas Eso Es Lo Que Hace El Pastor Por Nosotros Mi Amado Hermano Así Que Él Conocía Muy Bien A Su Pastor Jehová Es Mi Pastor Exclama El Salmista Hoy Él No Dijo Dios Es Mi Pastor Él Lo Dijo Con Nombre Propio Jehová Es Mi Pastor Y Nada Me Faltará Hoy La Gente Tiene Muchos Dioses Los Musulmanos Tienen Sus Dioses Los Sindus Tienen Sus Dioses Todas Las Naciones Tienen Sus Dioses En México Están Sus Dioses Y La Virgencita De Guadalupe Y Todas las Otras Que Usted Quiera Aquí En Colombia Tenemos Muchos Dioses Todo Aquello Que Ocupa El Primer Lugar Antes Que Dios Se Ha Convertido En Tu Dios Cuantos Dioses Tienes En Tu Vida Ojalá Que Podamos Decir Como El Salmista Jehová Es Mi Pastor Él Es Nuestro Salvador No Hay Otro Fuera De Él No Hay Otro Que Salve Fuera De Él Él Es El Único Jehová De Los Ejércitos De Su Nombre Y Fuera De Él No Hay Salvación Aleluya Por eso Debemos Estar Muy Atentos A Su Palabra Aleluya Bendito Sea El Señor Para Siempre Nada Me Faltará El Salmista Sabía Que Su Dependencia Total Era De Dios Él Confiaba Plenamente En La Providencia Divina Amado A veces A nosotros Nos faltan Muchas Cosas Puede Que A veces Vayas A la Nevera En la Tarde Y ves Que No Hay Un Yogur Que No Hay Una Bolsa De Leche Que No Hay Carne Que No Hay Pollo Que La Nevera Está Como Para Vender Y Tú Dices Bueno El Señor Dice Que Él Es Mi Pastor Y Que Es Mi Proveedor Amado Confía En Esta Palabra Créela Confiésela Declárala Porque Milagrosamente Dios Va a Hacer Que Esta Palabra Se Haga Realidad Y Aunque Al ir A Cama No Había En Tu Casa Ni Siquiera Una Libra De Panela Nada Dios Va a Ser Tu Proveedor La Biblia Dice En El Tiempo De La Escasez Él Nos Saciará De Pan Dios Hará Milagros Dios Moverá Lo Que Tenga Que Mover Pero Él Va a Hacer El Milagro De La Provisión En Tu Casa En Tu Hogar Así Que No Temas Dios Es Mi Pastor Jehová Es Mi Pastor Y Nada Me Faltará Dios Sabe De Qué Cosas Estás Necesitando Tú Aleluya Él Sabe Que Estás Cansado De Andar De Trasteo En Trasteo Porque No Tienes Una Casa Propia Dios Lo Sabe Pero Si Tú No Te Apartas Ni Te Sales Del Redil Él Ha Prometido Cuidar De Ti Él Ha Prometido Ser Tu Guardador Él Ha Prometido Ser Tu Proveedor Pero Si Nosotros Como La Oveja Se Gatona Nos Entretenemos Con Cualquier Basura Y Entonces Nos Apartamos Del Redil Recuerden Que Una Oveja Después De 7-10 Metros Del Rebaño Pierde El Sentido De Orientación Por eso Necesitamos Caminar De la Mano Del Señor Por eso El Señor Nos Dice No temas Yo te Ayudo Yo soy El Señor Jehová Que te Sostengo De tu Mano Derecha Yo te Llevo De mi Mano Y cuando Tú Te Sientas Desorientado Entonces Ahí Está El Señor Ahí Está El Buen Pastor Pero Cuando Nos Salimos Del Redil Estamos Expuestos A Muchos Peligros Hay Muchas Hierbas Que Las Ovejas No Pueden Comer Y Cuando Las Ovejas Comen Esas Hierbas Ellas Se Intoxican Y Después De Estar Intoxicadas Ellas Pueden Hasta Llegar A Morir Porque Ellas No Conocen Que Hierbas Deben Comer Y Que Hierbas No Deben Comer Como La Mayor De Los Animales Ellas Son Tonticas Y Entonces Cuando La oveja Está Separada Del Pastor Cualquier Cosa Puede Suceder Por Eso Es Que Cuando Nosotros Nos Separamos Del Pastor Entonces El Diablo Le Dice Esto No Es Malo Fúmate Este Cachito Eso No Te Va A Pasar Nada Eso Te Va A Sentir En La Gloria Eso Te Va A Olvidar Los Problemas Eso Te Va Cuidado El Diablo Te Está Ofreciendo Veneno En Pasta Y Nosotros Como La Ovejita Despistada Como La Ovejita Tonta Ay Si Eso Debe Ser Bueno Yo Lo Voy Te Dice A Ti Uy Pero Que Señor Tan Guapo Pero Que Señor Tan Amable Tan Tierno Ojalá Mi Esposo Fuera Así Pero No Ese De Eso No Sabe Nada Cuidado Alerta Te Cuando Te Dicen Cómo Te Queda De Bonito Ese Vestido Que Lo Sion Usas Cómo Hueles De Rico Cuidado Ese No Es Un Solo Un Lobo Ese Es Un Monstruo Que Viene A Acabarte Que Viene A Destruirte Y Tú Tienes Que Estar Con Los Oídos Muy Bien Abiertos Escuchando La Voz Del Pastor Huye Y A Los Muchachos Dice La Biblia Huye De Las Pasiones Juveniles Muchachos Yo Les Digo Lo Que La Biblia Dice No Les Puedo Decir Otra Cosa Y La Biblia Dice Que Los Muchachos Y Las Señoritas Deben Guardarse Puros Hasta El El Señor Te Quiere Evitar Que Después Estés En Una Encrucijada Sin Salida Amados Cuidado Con Los Lobos Están Por Todos Lados Están Merodeando A ver A qué Hora La Oveja Se Descuida Y Se Aleja Del Pastor La Biblia Dice Que El Diablo Anda Como León Rugiente Buscando Una Oveja Despistada Para Devorarla Y Nosotros Debemos Estar Con Los Ojos Muy Bien Puestos Y Los Oídos Muy Bien Puestos En La Palabra Del Pastor Aleluya Nada Me Faltará Luego Dice En Lugares De Delicados Pastos Me Hará Descansar El Pastor No Solamente Tenía Que Guiar A Las Ovejas Con Su Voz Y Con El Sonido De Su Callado Sino Que Tenía Que Ir A Rebuscar Kilómetros Y Kilómetros Donde Habían Pastos Verdes Donde Habían Pastos Suaves Donde Habían Pastos Nutritivos Para Llevar A Su Rebaño Y Resulta Que Cuando A Veces El Pastor Por Despistado O Algo Iba Y Miraba Un Lugar Y Le Parecía Que Eran Bonitos Los Pastos Pero No Se Había Dado Cuenta Que Por Debajo Habían Piedras Que Por Debajo Había Habían Escombro Que Podía Dañar A Las Ovejas O Que De Pronto Por Debajo Se Estaba Escondiendo Alguna Culebra Alguna Entonces Las Ovejas Llevaban El Llevaban El Daño Sufrían El Daño Entonces Que Tenía Que Hacer El Pastor El Tenía Que Inspeccionar El Terreno Los Pastizales Donde Iba Llevar A Su Rebaño Que No Hubieran Piedras Que Fueran Pastos Suaves Que El Pasto Estuviera Bien Cuidado Que El Pasto Fuera Nutritivo Y Entonces Eso Es lo Que Dice El Salmista Cansar Porque Cuando El Pastor Llevaba El Rebaño A Lugares Donde Hubieran Piedras Las Ovejitas Eran Muy Que Tonticas Tontas Si La Verdad Y Entonces Ellas Se Echaban En Cualquier Lugar Y Ellas Se Podían Echar Sobre Una Piedra Y A Pesar De Que Sentía Que La Piedra Le Estallaba En Su Costilla Ella No Se Para De Ahí Acuerde Rumiantes Se Acuerdan Ustedes Eso No Lo Enseñaron En La Primaria Y Entonces Las Ovejas Necesitan Mínimo Ocho Horas De Descanso Para Que Ellas Puedan Producir Buena Lana Para Que Puedan Producir Buena Leche Y Para Que Puedan Producir Buenas Crías Y Cuando La Oveja Por Despistada Se Acostaba Sobre Una Piedra Entonces Se Echaba Perder Su Lana Ella No Estaba Descansando Por Esa Piedra Que Le Estaba Tallando Ella Se Podía Dañar Sus Costillas Y Eso Afectaba La Producción De Lana La Producción De Leche Y La Reproducción De La De La Propia Oveja Entonces Por Eso El Salmista David Decía En Pastos Delicados En Pastos Muy Suaves En Pastos Muy Nutritivos Tú Me Harás Descansar Y Acuérdese Hermanos La Oveja Es Un Animal Que Rumiante Y Y Entonces La Oveja Iba Y Comía El Pasto Entonces Lo Tragaba Lo Engullía Casi Entero Esto A Ella No La Iba A Nutrir Mucho Entonces Ella Se Iba Luego A Esos Pastos Delicados Allí Se Echaba Y Allí Pasaba Horas Y Horas Masticando Y Masticando Porque Ella Recomitaba Y Entonces Otra Vez Mastica Y Mastica El Alimento Que Ella Había Tragado Sacando Los Mayores Sacando El Mayor Provecho Los Mayores Nutrientes De Este Alimento Que Ella Había Tomado Y Entonces En Este Proceso De Rumiar Ella Extraía Todos Los Nutrientes Posibles Luego Ella Lo Tragaba Lo Volvía Otra Vez A La Boca Y Volvía Otra Vez El Proceso El Proceso Para Sacar Todos Los Nutrientes Posibles Que Hubieran En Alimento Por Último Este Alimento O Este 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 Comida Ya Iba A Cuando Ya No Tenía Ningún Nutriente Entonces Ya Iba A La Última Parte De Su Estómago Para Ser Evacuada Bien Amados Nosotros No Nos podemos Conformar Con Que El Domingo Venimos Y Escuchamos La Palabra Media Hora Una Hora Y Entonces Oiga Que Palabra Tan Bonita Poderosa Hermosa Y Esto Y Y Ya No Pero Muy Linda La Palabra Ahora Si Nos Vamos Para La Casa Y A Disfrutar De Todas Las Bendiciones De Dios No Señor Nosotros Somos Ovejas Y Como Ovejas Tenemos Que Hacer Ese Proceso Ese Proceso De Sacar De Extraer Todos Los Nutrientes De Esa Palabra Que Usted Recibió Así Que No Puede Ir Sencillamente A la Casa Y Guardar Su Biblia Bueno Quédese Ahí Hasta El Domingo No Señor Entonces Bueno Y Que Hermoso Cuando Los Hermanos Toman Nota Porque En Casa Vuelven A Retroalimentarse De Esa Palabra Que Aprendieron Y Entonces Allí Oiga Que Hermosa Palabra Yo No Había Entendido Esto Mira Mi Amor El Pastor La Pastora Dijeron Que Esto Era Así Y Así Yo No Había Entendido Claro El Señor Es Mi Pastor Claro Por eso Podemos Estar Seguros Claro En Él No Nos Va A Faltar Nada Saca El Mayor Provecho Saca El Mayor Nutriente De Esta Palabra Mi Amado Hermano Y No Sencillamente Vas Y La Dejas Allá O Cuando Llegan A La Casa Que Te Preguntaron Ay Esa Pastora Habla Tanto Que A Mí Hasta Se Me Olvidó Todo Lo Que Dijo No Saca El Mayor Nutriente De Esta Palabra Eso Te Va A Bendecir Mucho Ahora En Lugares De Delicados Pastos Me Hara Descansar Amado ¿Qué Te Está Robando A Ti La Paz ¿Qué Te Está Robando La Tranquilidad ¿Qué Es Lo Que No Te Deja Dormir En Paz Hay A Propósito Recuerda Que Para Que Seas Productivo Con Tu Familia Productivo En Tu Trabajo Productivo En Tu Empresa Productivo A La Sociedad Productivo A La Iglesia Debes Descansar Dicen Los Médicos Como Mínimo Ocho Horas Diarias ¿Cuánto Estás Descansando? ¿O Será Que A Veces Se Nos Va Hasta Altas Horas De La Noche Viendo La Televisión Y Después Vamos Y Dormimos Tres Y Cuatro Horitas Décimo No Yo Con Eso Tengo No Señor Usted Debe Dormir Ocho Horas Diarias Para Que Sea Una Persona Muy Saludable Para Que Al Otro Día No Este De Mal Genio A A veces Nos Levantamos Y No Queremos Ni Que Nadie Nos Hable Porque Dormimos Mal Eso Le Sucedía A las Ovejas Cuando No Descansaban Bien Les iba Mal En Todo En La Producción En Todo Amado Hay Muchas Personas Que Si La Semana Tuviera Nueve Días Los Nueve Días No Le Alcanzarían Para Hacer Todas Las Cosas Que Tienen Que Hacer Y Uno Le Dice Venga Hermano Usted Por qué No Descansa Pues Un Dígita Usted Tiene Que Descansar Porque Su Cuerpo Es Una Máquina Y Se Va A Maltratar Y Tal Cosa No 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 Hermano Yo No Puedo Descansar Si Yo Tengo Tantas Obligaciones Que Atender Si Tanto Tengo Tantas Obligaciones Financieras Yo No Puedo Descansar De Un Día Yo No Me Delicados Pastos Me Hará Descansar Descanse Mi Amado Cuando Usted En Las Vacaciones En La Empresa Procure Descansar Al Guito También ¿Qué Es Lo Que No Te Deja Dormir ¿Qué Es Lo Que Te Produce Insomnio Dile Al Señor Señor Tu Palabra Dice Que En Pastos Delicados Me Harás Descansar Señor Yo No Estoy Descansando Señor Me Atormentan Las Deudas Me Atormenta El Problema En Mi Hogar Me Atormenta El Problema Con Este Familiar Me Atormenta Tal Cosa Me Atormenta La Situación Del País Me Atormenta La Situación De La Ciudad Señor Todo Me Cuatro Capítulos De La Biblia Vas A Decir Ay Yo Me Voy A Leer Cuatro Libros De Proverbio Ya Que No Tengo Sueño Cuando Vas En El Segundo Ya Está Roncando Así Que El Diablo No Le Gusta Que Tú Descubras Todo Lo Que Hay En Esta Palabra Para Ti Así Que Pilas Mi Amado Hermano En Lugares De Delicados Pasos Que Me Hará Descansar Mi Paz Os Dejo Y Mi Paz Os Doy Yo No Os La Doy Como El Mundo La Da No Se Turbe Vuestro Corazón Ni Tengáis Miedo Que Lo Está Atormentando Dile Al Señor Acuérdate Que Debes Ir Al Señor Cada Vez Que Un Problem Te Está Robando Tu Paz Porque Esto Te Debilita Esto Te Acaba Esto Te Destruye Junto A Aguas De Reposo Me Hará Descansar El Pastor Sabía Que No Era Suficiente Con Darles Pasto Las Ovejas Para Ser Buenas Productoras De Leche También Necesitaban Tener Agua Saludable Entonces El Pastor A veces Le tocaba Caminar Largas Jornadas Para Encontrar Agua Y Necesitaba Que El Agua Fuera Fresca El No Nos Podía Llevar A un Lugar De Agua Estancada Agua Maloliente O Agua Sucia Turbia Porque Animales Habían Pasado Por Ella Porque Esto Afectaba La Digestión De Las Ovejas Entonces Él Tenía Que Estar Pendiente De Que Las Aguas Fueran Frescas De Que Las Aguas Fueran Sanas Por Eso El Señor Jesús Dice La Biblia Dice En El Último Y Gran Día De La Fiesta Dice Allá En San Lucas El Señor Se Puso En Pied Dijo Si Alguno Tiene Sed Venga A Mí Y Beba Él Es El Agua De La De Tomar De Esa Agua Solo Estando Atentos A La Palabra Vea La Palabra Todos Los Días Mira Hermano Así No Entiendas Así Estés Recién Convertido Léete Un Capítulo De La Biblia Aunque Sea Que Esa Palabra El Señor Milagrosamente Va Hacer Que Esa Palabra Brote De Ahí Y Que Esa Palabra Te Traiga Vida Te Traiga Salud Te Traiga Consuelo Te Traiga Esperanza Es La Palabra De Dios Es La Palabra Del Pastor La Angustia Se Va Ir El Temor Se Va Ir Las Ovejas Cuando El Pastor Estaba Con Ellas Oían Su Callado Y Oían Su Palabra Ellas Estaban Seguras Ellas Estaban Confiadas Entonces No Había Nada Que Las Les Hiciera Sentir Miedo Junto Aguas De reposo Me Pastoreará Aguas Tranquilas Aguas Saludables De Que Te Estás Alimentando Que Estás Leyendo Que Estás Viendo Quienes Son Los Compañeros O Compañanas Con Que Te Sientas A Echar Chistes De Eso Te Estás Alimentando Pero Necesitamos Alimentarnos Diariamente De la Palabra Del Señor Confortará Mi Alma Esto Es Él Transformará Mi Alma Él Transformará Mi Espíritu Él Restaurará Él Reparará Mis Fuerzas Decía El Salmista David Él Confortará Mi Alma Él Sabía Que La Biblia Dice Los Muchachos Se Fatigan Y Se Cansan Pero Los Que Confían En Jehová Tendrán Nuevas Fuerzas Levantarán Las Alas Como Las Águilas Y Caminarán Y No Se Cansarán Y Correrán Y No Se Fatigarán Dios Va A Restaurarte Dios Va A Darte Nuevas Fuerzas Cuando No Tienes Ninguna Dios Va Problema En Algo Muy Victorioso Dios Va A Transformar Ese Problema Que Ahora Está A Punto De Destruir Tu Familia En Algo Para Bendición De Tu Familia Transformar Es Renovar Dios Va A Renovar Tu Espíritu Tú Que Últimamente No Sientes Muchas Ganas De Asistir A La Iglesia Como Que Te Da Pereza Tanta Pereza Ir A Oración No Me Programita Y Después Oramos Y Resulta Que Después Oramos Es Que Ya Estás Fundido El Sueño Y Te Vas A La Cama A Dormir Sin Orar Dios Sabe Que Te Ahora No No Sientes Leer La Palabra Como Lo Hacías Antes Pero Dios Va Renovar Dios Va Renovar Tu Vida Espiritual Dios Va Renovar Este Deseo De Buscar Al Señor Mi Amado Hermano Y No Temas Si Caíste En Una Zanja Si Te Apartaste Del Rebaño Dios Va A Ir Por Ti Él Te Va A Traer En Sus Brazos Él Va A Vendar Tus Heridas Él No Te Va A Coger A Garrotazos Porque Te Apartaste Del Camino No Él Te Va A Decir Ven Aquí Estoy Yo No Temas Puede Recobrar Nuevas Fuerzas Yo Te Obviamente El Diablo Te Quitó Esto Y Aquello Pues De Malas No Señor Con El Señor No Es De Malas Con El Señor Es Restaurando Lo Que El Diablo Nos Había Robado Entonces Mi Amado Hermano Yo No Sé Qué Cosas El Diablo Te Ha Robado Hasta De Pronto El Deseo De Vivir Pero Dios Te Restaura Y Restaurar Es Volver Al Estado Original Dios Va Volver A Tu Familia Al Estado Original No Temas Que Tu Esposo O Tu Hogar No Se Va A Desbaratar Ni Tu Esposa Se Va A Ir Con Otro Créele A La Palabra Del Señor Él Va A Restaurar Todo Ese Amor Que Antes Había Y Que Ahora Como Que Se Ha Perdido Dios Lo Va A Restaurar Mi Amado Hermano Él Te Va A Llevar En Sus Brazos Él Es Dios De Nuevas Oportunidades Entonces Sencillamente Créele A Él Prefiere Creerle A Él Que A Las Mentiras Del Diablo Confortará Mi Alma Me Guiará Por Sendas De Justicia Por Amor De Su Nombre Dios Quiere Que Tú Camines Por Esas Sendas De Justicia Con Él Está Siendo Justo Con Tus Empleados Está Siendo Justo Con Tus Patrones Está Siendo Justo Con Tu Esposo Justo Con Tu Esposa Muchachos Están Siendo Justos Con Sus Padres Toda Injusticia Viene Del Diablo Y Toda Injusticia No Va Con El Buen Pastor Está Siendo Injusto Con Tu Esposo Con Tu Esposo No Estás Dando A Tus Hijo Lo Que Les Corresponde Estás Siendo Injusto Con Ese Hijo Que Tuviste Antes Del Matrimonio Y Crees Que Ahora No Es Tu Responsabilidad Pues Yo Te Digo Por La Palabra Que Es Tu Responsabilidad Papá Que Es Tu Responsabilidad Mamá Velar Por Ese Hijo Ser Justos Con Ellos Y A Veces Nosotros Nos Creemos Demasiado Justos Y No Miramos Esas Pequeñas Cosas Que A Veces No Es Que No Las Miremos Sino Que No Las Queremos Mirar Me Guiará Por Sendas De Justicia Por Amor A Su Nombre El Señor Ha Colocado Su Nombre En Ti En Mi Y Él Te Ha Hecho Promesas A Ti Que Él Las Va Cumplir Él No Se Ha Olvidado De Las Promesas Que Te Hizo Y Él Está Pendiente De Que Su Palabra Se Cumpla La Biblia Dice La Suma De Tu Palabra Es Verdad Esto Quiere Decir Desde El Génesis Hasta Apocalipsis Si Sumamos Todos Los 66 Libros No Va A Dar Otra Cosa Que Verdad Así Que Mi Amado Crea La Palabra Él Es Fiel Sobre Los Hijos De Mi Pueblo Y Yo Los Bendeciré El Nombre De Jehová Es Invocado Sobre Ustedes Así Que Dios Él Cumple Su Palabra Y Tú Tienes Que Cumplir La Tuya De No Apartarte Y De No Salirte De La Cobertura Por Amor De Su Nombre Y Luego Termina Diciendo Y Aunque Ande En Valle De Sombra De Muerte No Temeré Mal Alguno Mis Amados A veces Pensamos Que El Valle De Sombra De Muerte Es Cuando Yo Ya Estoy Con Un Pie Aquí Y Otro Pie En La Sepultura Ese No Es El Valle De Sombra De Muerte Todos Tendremos Que Pasar Por Ahí Y Dios Estará Con Nosotros Seguramente Pero El Valle De Sombra De Muerte Es Cuando Tú Ves Aquellos Momentos Que Ves Que Tu Vida Es Incierta Que Tu Hogar Es Incierto Que Tu Trabajo Es Incierto Que Tus Hijos Son Inciertos Que Tus Hijos Están Tomando Rumbos Equivocados Entonces Tú Dices Señor Tú Has Prometido Que Aunque Pase Por Este Valle De Sombra De Muerte Señor Que Me Causa Tanta Angustia Que Me Causa Tanto Dolor Que Me Causa Tanta Y Gracias Porque Yo Contigo Voy A Salir De Esta Y En Esta No Me Voy A Hundir Señor Aleluya Bendito Es Señor Para Siempre El Valle De Sombra De Muerte Aunque Mi Salud Este Desmejorando Aunque El Médico Diga Ya No Hay Nada Que Hacer Eso Es Un Valle De Sombra De Muerte Aunque Las Finanzas Cada Día Van Desmejorando Aunque Las Finanzas Cada Día En Vez De Subir Mengüen Y Mis Negocios Vayan De Mal En Peor Eso Es El Valle De Sombra De Muerte No Temeré Mal Alguno Porque Tú Estarás Conmigo El Salmista Hasta Este Versículo Había Hablado Del Pastor En Tercera Persona Ahora Lo Pasa Lo Acerca Y Empieza A Hablar De Él En Segunda Persona Tú Estarás Conmigo Aunque Ande En Valle De Sombra De Muerte Amado No Importa Que Estés Pasando Por La Noche Más Oscura De Tu Vida Por El Problema Más Serio De Tu Vida El Señor Allí Está Contigo Él Camina A tu Lado Él Ya No Está Caminando Allá Adelante Él Se Vino Él Se Regresó Y Empieza A Caminar Contigo Paso A Paso Y Cuando Te ve Tan Angustiado Y Cuando Te ve Tan Fatigado Y Cuando Te ve Tan Afligido Entonces El Pastor Pasa Su Mano Sobre La Cabeza De La Oveja Y Le Dice No Temas No Temas Yo Estoy Contigo No Temas No Te va A suceder Nada Eso No Va A suceder Esta Esa 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 Amados Hermanos A A veces Le Tenemos Más Miedo A La Sombra Que Al Mimo Diablo Aunque Ande En Valle De Sombra De Muerte La Sombra Es Algo Que Pasa No Es Algo Que Dura Ni Es Algo Que Se Pueda Palpar Entonces Mi Amado No Temas Porque Ya Pronto Está Pasando Esa Sombra Y Pronto Te Alumbrará El Sol De Justicia Y Pronto El Señor Brillará Para Ti Y Pronto El Señor Brillará Para Tu Familia Y Pronto El Señor Brillará Para Tu Salud Y Lo Que Dijo El Médico Sencillamente Queda Como Un Recuerdo En El Pasado Porque Tú Verás Como Dios Es Un Dios Que Hace Milagros Y Que Es El Mimo De Ayer De Hoy Por los Siglos Aleluya Bendito Es Señor Para siempre Aunque Ande En Pache De Sombra De Muerte No Temer Mal Alguno En La Biblia La Palabra No Temas Está 365 Veces Esto Es No Temas Un No Temas Por Cada Día Del Año Entonces Amado Si El Señor Dice No Temas Sencillamente No Temas Luego Dice Un Es Mi Cabeza Con Aceite Miren Mis Amados Los Pastores En Palestina Tienen Un Gran Problema Con Una Mosca Que Se Lama La Mosca Negra Esa Mosca Es Un Parásito Que Ronda Los Rebaños Y Se Asienta En La Boca De La Oveja En Su Nariz En Sus Ojos En Sus Orejas Y Allí Deposita Sus Huevos Luego Esas Larvas Empiezan A Crecer Y Esas Larvas No Se Empiezan A Regar Así Por El Cuerpo Por La Lana Esas Larvas Empiezan A Introducirse Hasta Llegar Al Cerebro De La Oveja De Que Cuando Esas Larvas Empiezan A Zumbar En El Cerebro De La Oveja La Oveja Se Vuelve Loca Loca Literalmente Y La Oveja Empieza A Correr Y Se Pega Contra Las Paredes Y Se Pega Contra Las Ovejas Y Se Va Y Se Choca Contra Las Otras Ovejas Porque Es Desesperante El Ruido Y El Malestar Que Esto Produce En Su Cerebro El Salmista Sabía Eso Por eso Él Dice Un Es Mi Cabeza Con Aceite Para Que Esto No Sucediera Y Para Mantener Estos Parásitos Aislados El Pastor Tenía Que Hacer Una Mezcla Un Ungüento De Aceite De Olivas A Eso Le Revolvía Un Poco De Azufre Y Espesas Aromáticas Y Con Eso Ungía Toda La Cabeza De La Oveja Su Nariz Su Boca Su Lana Toda La Ungía De Tal Manera Que Ese Actuaba Como Un Repelente Contra Esos Parásitos Contra Esas Moscas Y Entonces La Oveja Después De Que Estaba Ungida Ella Podía Caminar Por Todo Lado Eso Es Lo Que Dios Quiere Contigo Y Conmigo Mi Amado Hermano Que Tengamos La Unción Del Santo Que Tengamos La Unción Del Pastor Él Es Nuestro Pastor Él Nos Ha Mandado La Unción Del Espíritu Santo Amado Si hay Algo Que Te Está Afectando Que Te Está Volviendo Loco Que Te Roba El Sueño Que Te Roba La Paz Que No Te Deja Estar Tranquilo Que Ya Casi Estás A Punto De Ir A Un manicomio Que Ya No Hay Cupos En Los Manicomios Porque Ya Están Llenos Claro Que Ahora Se Llaman Es Lugares De Paz Algo Así Clínicas De Reposo Se Oye Más Bonito Que Manicomio Pero Esto Es Lo Que Va A Pasar Si Tú No Te Apegas El Pastor Y Permites Que El Diablo Siga Trayendo A Tu Mente Pensamientos De Condenación Pensamientos De Culpa Es Que Yo Ya No Puedo Es Que Yo Ya No Da Hay Más Es Que Mi Familia Se Va A Perder Es Que Yo voy A Terminar Mi Vejez Por Allá En Un Ancianato Es Que Yo Voy A Terminar Mi Vejez Por Allá En La Cárcel Y Yo Que Voy A Hacer Y El Médico Dijo Esto Y El Médico Dijo Lo Otro Y Sin duda Eso Es Cierto Y Yo Voy A Que Él Va A Pelar Por Te Y Y Y Y Y